It's my life Somos un pueblo absolutamente golpeado por lo económico, por lo social, porque estamos pendientes del dólar, porque estamos pendientes de cada hijo, cada sobrino, cada nieto que se nos va de nuestro país y deja nuestra tierra. En medio de esta desesperanza hemos buscado un halo de esperanza, una bocanada de aire fresco, y de eso se trata el nombre de ella. Se llama Brisa, tiene 12 años y es campeona argentina nacional de golf. ¡Hola Brisa! ¡Qué gusto tenerte! ¡Qué chiquita y virtuosa que sos! Gracias. Así que vos sos campeona nacional de golf. Sí. Contame cómo empezó todo eso, cómo empezó esa historia y esa pasión tuya por ese deporte. Lo que pasa es que yo y mi mamá y mi papá íbamos a caminar cuando yo era chiquita todos los días al golf. Entonces un día yo le pregunté a mi papá cómo se jugaba, entonces él me enseñó. ¿De dónde son ustedes? De la cumbre. De la cumbre, está cerquita del golf de la cumbre. Sí. Claro. ¿Y tu papá qué hace en el golf? Es caddy. ¿Es caddy? Ajá. ¿Y lo acompañás vos cuando él lleva y trae los palos y las pelotas? Sí, a veces cuando a veces va yo voy con él. ¿Y qué edad tenías cuando te interesaste por el golf? Seis años. ¡Uy! Hace mucho. ¿Eras chiquita? Ajá. ¿Apenas caminabas? Sí. ¿Y cuántas horas practicás por día? Más o menos dos horas. ¿Dos horas? ¿Ahí en el mismo golf de la cumbre? Sí, o en mi casa. Ah, y que tenés una, hiciste un lugarcito para... Sí, mi papá me lo hizo porque yo cuando era chica me enfermaba porque iba en invierno y hacía mucho frío. Entonces mi papá me compró una alfombra de pasto sintético y me lo hizo en mi casa. ¡Qué lindo! Y le debés dar al palo y a la pelotita todo el día porque si sos campeona me imagino. Pero me parece un deporte difícil. Contame del deporte. ¿Por qué te gusta? Me gusta mucho porque no es tan arriesgado, digamos, en la parte, viste, del vocabulario y todo eso. Y no tratan mal. No hay violencia. Exacto. ¿No es muy solitario? ¿Ese deporte? Sí, pero depende. Y contame cómo fue ese momento en que vos le dijiste a tu papá, mira, está tan orgulloso. Ahí están tu papá y tu mamá. ¿Cómo le dijiste a tu papá que quería jugar al golf? En cuanto, bueno, él me enseñó, yo le pegué tres veces seguidas la pelota y muy bien. Entonces le digo, papi, ¿puedo empezar a jugar al golf? Y me dijo, bueno. Y me cortó un palo más o menos así de golf que tenía de grande y le puso cinta de embalar. Le puso cinta de embalar y ahí empezaste con ese palo improvisado. Sí. ¿Y con qué jugás hoy? ¿Tenés palos propios? No, tengo, me los prestó un amigo. Porque yo tenía los míos propios, pero me quedaban chicas. ¿Y cómo la campeona nacional no tiene palos de golf? No sé. No pueden tus padres, me imagino. No, no pueden. Económicamente no pueden. Y me decías que dos horas por día le estás practicando golf. Sí. ¿Y cómo llegó esto de ser campeona nacional tan chiquitita? Lo que pasa es que un señor me anotó en un torneo y si ganas... ¿Un señor del mismo golf de la cumbre? Sí. ¿Un jugador conocido? No sé, muy bien, pero bueno, él me anotó y fui jugando y si salías entre el primero, segundo y tercero, podrías ir a ese torneo en Buenos Aires. ¿Y le ganaste todo? Sí, los dos años seguidos salí primera. ¡Ah! ¡Sos el terror de la cumbre! Tan chiquitita. ¿Qué te dicen tus amiguitas del colegio? Cuando, en mis cumpleaños, cuando las invito, me dicen, ¿Vas a poner la alfombra si jugamos el golf? No, todas quieren jugar con vos. Sí. Qué lindo. Bueno, tenemos que conseguirte unos palos de golf. ¿Cómo podés ser campeona nacional de golf y no tener los palos? Hay que conseguirlos. Ya los vamos a conseguir. Acá vamos a poner abajo tu número de teléfono, una cuenta bancaria, porque vos también tenés un sueño hermoso. ¿No? ¿Querés irte a hacer un entrenamiento a Estados Unidos, a Orlando? Sí. Bueno, a ver, contame cómo es eso. Al ganar en Buenos Aires el Nacional Junior, te daban un diploma como una beca. Entonces, en este año tenías que ir a Orlando. A Estados Unidos. Y estuviste buscando el lugar y la cancha y todo. ¡Ah, esa sos vos! ¿Esa sos vos? Sí. ¡Ay, qué nanita, qué chiquitita, mirá! Y así que todas las pelotas van adentro. Cerca. De eso se trata, ¿no? Sí, alguna cerca y alguna adentro. Yo soy neófita en, no sé nada de golf. Si vos me tuvieses que explicar así sintéticamente de qué se trata ese deporte. Se basa en tener mucha concentración y usar bien la cabeza. Porque algunos, por ejemplo, van primero y de repente se bajonean y no pueden manejar la cabeza. Ah, y tenés que manejar muy bien las distancias, ¿no? Sí. ¿Y tus padres qué te dicen? ¿Siempre te alentaron de chiquita? Sí, desde chiquitita. ¿Y te acompañan? Sí, a todos lados. ¿Y vos querrías ir a Orlando a este entrenamiento? ¿Qué serían más o menos cuántos días? Catorce días. Catorce días. Tendrías que ir con tu papá y tu mamá porque sos muy chiquita. ¿Qué dinero te dijeron que necesitamos reunir? Porque ya me voy a poner a reunirte el dinero. No sé más o menos cuánto, pero necesitamos para, bueno, para los palos y para la estadía. Para los palos y para la estadía. Ahí me decía mi colega Claudia Cepeda que amorosamente los ha traído desde allá, porque ustedes no tienen recursos y no tienen auto y demás, los ha traído desde la cumbre, que lo primero que deberíamos hacer es conseguirte unos palos de golf. ¿Cómo la campeona nacional de golf no tiene palos de golf? No se sabe. No se sabe. Pero bueno, vos tenés esperanzas en que todo esto va a ir bien. Sí. ¿A quién te gustaría conocer? ¿Tenés un ídolo dentro del golf? Sí, a Tiger Good. ¿A Tiger Good? Qué lindo, sería fantástico. Y tal vez lo podrías conocer en Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque él va a estar dando el entrenamiento, la clínica de golf, ¿no? No. Pero podrías llegar a conocerlo. Sí, puede ser. Bueno, mira, para colaborar tenemos ahí. Lisa es campeona de golf y sueña con conocer a Tiger Good. Vamos a poner de nuevo el CBU, que es la cuenta bancaria. Para comprarle, me emociona, los palos de golf a la campeona argentina de golf. Tiene 12 años, su papá era Cadi, les llamaba a escondidas cuando los golfistas de recursos ya no ocupaban la cancha de golf de la cumbre para que ella aprendiera. Ella despacito, sin dinero, sin recursos, pero con pasión, con amor, pudo llegar a ser campeona argentina. Y necesita, necesita que este pueblo que está en solidario la ayude. Esa es la cuenta bancaria para colaborar. El CBU es 0, 200, 34, 27, 11, 5, 0 seguidos, 1, 6, 4, 6, 4, 8, 6. Banco de Córdoba a nombre de Claudia Carranza. Bueno, ustedes pueden ingresar, si no han podido anotar el número, pueden ingresar nuevamente a nuestra página de YouTube, Fabiana Global, y ahí van a encontrar el número. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito porque vamos a invitar a sus papás, a los papás de este aire fresco que nos entra a nuestra vida, de brisa. Y estamos con la fuerza que empuja a esta brisa y que se convierte en un viento poderoso para nosotros. Brisa, ¿me presentás a tus padres? Sí, él es Luis Darío Cabrera y ella es Fabiana Claudia Carranza. Muy bien, pero a tu papá no le dicen... Le dicen Chiche. Claro, le dicen Chiche, estamos más en familia. Bueno, así que Chiche, usted le siguió, digamos, los deseos de su hijita porque usted es Cadi. Sí, exactamente, yo soy Cadi en la cumbre del club, donde iba a trabajar muchas veces, iba a trabajar allá de Cadi. Y bueno, y a mi hija, siempre íbamos a caminar, y bueno, que ya lo contó Brisa, hasta que un día quería jugar y bueno, el problema es que ella es zurda, es zurda, naturalmente es zurda. Pero no teníamos palos para zurdo, primero porque son muy costosos, segundo porque son difíciles de conseguir. Entonces le enseñé con la mano derecha y entonces lo tuvo que... Pero es un doble esfuerzo, yo también soy zurda y a mí me pasa con la guitarra, por ejemplo. Claro. Uno aprende, pero no despliega toda su condición y su habilidad. Entonces me imagino, si siendo zurda y jugando con la derecha, es campeona argentina, me imagino si lográs, ya podría cambiar a esta altura de su vida. No, ya no, porque está formado para diestra. Así que ya ella juega ahora con la derecha como si fuera natural, que es lo único que hace con derecha. ¿Ustedes tienen otros hermanos? Sí, tenemos dos. ¿Pero por qué con ellos no? ¿Ellos no vieron el gustito ahí por el golf? Exactamente, sí. A uno le gusta mucho el automovilismo y al más grande sí le gustaba el golf, pero bueno, vivía con la madre y no se dedicó a otra cosa, a estudiar. ¿Ustedes vieron como un impedimento, como una imposibilidad absoluta e infranqueable la cuestión económica? ¿Por qué es un deporte caro? Sí, la verdad que sí. Esto fue, sin darnos cuentas, empezó como llevarla al golf a ella a que pudiera practicar y cuando yo la vi pegar, yo le dije, volví a la casa, a mi casa y le dije a mi señorita, bueno, les presento ya la chiquitita, les presento y ella va a ser la número uno del mundo de golf. Mirá si llega a ser la número uno, pará, ¿qué te quiero tocar? Ay, no, mirá si llega a ser la número uno del mundo. Y bueno, ella lo ha tomado con mucha responsabilidad, veo, ¿no? Sí. Todos los días, dos horas. Sí, todos los días, viene entrenado dos horas, después trabaja la parte física y estudia, así que, no, es muy responsable por lo que hace, o sea, al mal tiempo nosotros no dejamos de entrenar nunca porque ella tira todos los días 200 pelotas por diarias. ¿Y con qué palos? Y con unos palos prestados que gracias a un amigo de Brisa y nuestro, de la familia, Joaquín Antoniusi, que él es el que nos presta los palos para que Brisa pueda jugar. Porque ella tenía sus palos propios que le habían comprado los socios del club La Cumbre, cuatro o cinco socios, pero ella empezó a crecer y... Claro, y por edad tiene que tener distintos palos. Sí, exacto. Después va a tener que cambiarlos nuevamente. Sí, después va a tener que cambiarlos nuevamente porque ella va creciendo. Ah, yo tengo un amigo, Gustavo Tobey, que es viejo jugador de golf. Sí, Gustavo, lo que nos pones. Le voy a pedir los palos para vos. Yo los voy a pedir. ¿Es lo mismo para mujer que para hombre? Sí, no, en realidad no. En realidad el palo de damas es diferente, más liviano, tiene otra... Es más flexible. Más corto, más flexible. Es diferente el de damas. ¿Y ella no juega con el de damas? No, sí, juega con unos de... son de junior, puede servirle igual. ¿Quién te dice que por eso todas las adversidades y todas las dificultades es lo que te ha hecho tan fuerte, Brisa? Porque vos has llegado a donde poca gente llega y encima sin condiciones económicas. Por Dios. Por Dios, ¿no? Es un ángel, ¿no? ¿Y qué dice la madre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, sí, acá estamos apoyando al sueño de nuestra hija para que realmente pueda tener un futuro mejor. Ella siempre nos dice que tenemos que ser fuerte. Perdón que me emocione. Sí, ya estamos llorando todos. Y bueno, que tenemos que seguir adelante. Cueste lo que nos cueste, todo va a llegar. Bueno, vamos a ir por los palos y vamos a ir por el viaje. Cuéntenos un poquito más de ese viaje. A ver, Chiche. Bueno, el viaje es un premio que ella se ganó en Buenos Aires. Es una clasificación que más o menos en el país y en Sudamérica, de 10.000 chicos que juegan 350 van a una final que se hace en los Lagartos Country Club, que organiza la Asociación Argentina de Golf. Con el premio de los que ganaban es ir a un entrenamiento en la Academia de Golf de Dan Ray en Orlando. Bueno, ella lo ganó. Y se va a encontrar con otros chicos del mundo. Claro, y ahí entran los mejores profesionales del mundo. O sea, que lo que puede aprender ahí no lo va a poder aprender acá en la Argentina. Brisa, tenés que estudiar inglés. ¿Estás estudiando? Sí. Pero qué genia que es. Te prometo que te vamos a ayudar. Muchas gracias. Te vamos a ayudar. Te lo mereces. Bueno, entonces también tienen que ir por los palos, porque no tiene palos. Sí, eso sería lo lógico. Pero que ella puede jugar, a pesar de que obviamente que se lo prestan con todo el corazón del mundo y todo lo que sea, no es lo mismo que tener sus palos propios, ¿no? Y mira, porque estoy llorando a mares. Pero me has emocionado tanto, Brisa. Me pareces tan hermosa, tan hermosa angelical, como usted dice, ¿no? Realmente es una niña que tiene un don especial. Por ejemplo, en el primer torneo que fuimos a jugar, ella era chiquitita y nunca habíamos entrado a una banca. La banca es una trampa de arena. Entonces ella no la podía sacar, no la podía sacar, no la podía sacar. Y en uno de esos golpes, iban como ocho, nueve golpes, en el décimo golpe, mi señora le pide tanto a Dios que la ayude para sacarla, porque se había puesto muy nerviosa. Y la pelota sale y sale, pero ella tira para otro lado para poderla sacar. Nada que ver por donde estaba la bandera del hoyo. Va, pica, 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 va, vuelve, 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 va y se mete. Y bueno, y después nos cuenta, después nos cuenta ella... Ay, no, mirá, mirá esa figura. ¿Esa sos vos, Brisa? Sí. ¡Qué hermosa que sos! Y después nos cuenta ella de la pelota esa que entró, que sintió la presencia que Dios la había transportado a la pelota. ¡Qué hermosa! Bueno, digamos entonces, ¿a dónde los podemos ayudar? ¿A través de estos CBU que estamos pasando? Exactamente, y de los teléfonos que... Y de los teléfonos que también, entonces, vamos a ir por los palos de Brisa y por el viaje de ustedes tres, que quieren acompañarla, obviamente. Sí, 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 porque es chiquitita y siempre tiene que estar con su mamá y conmigo por el tema del entrenamiento, porque yo soy su profesor, ella lo tuvo. ¿Y se puede con un papá profesor? Sí. ¿Qué tal es el papi como profesor? Bastante bueno. Bastante bueno. Y bueno, lo mejor el alumno supera al profesor, ¿no? Sí, ni hablar, ya me superó muchas veces. ¿Ah, sí? Todos los días que jugamos juntos me gana siempre. Muy bien. ¡Qué hermoso, qué hermoso sueño! Gracias, Visa. Porque en este momento de nuestras vidas, es tan importante que vos estés acá y que ustedes estén acá, atrás de un sueño, demostrándole a tantos argentinos que nos preocupamos por tantas pavadas, que a veces cuando uno es apasionado por algo y cuando uno se pone un objetivo, no importa la barrera que tengas adelante. Te vamos a ayudar. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Me van a retar los microfonistas, los sonidistas, porque tengo todo, estoy acá todo. Pero te voy a dar un beso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por permitirnos llegar. Muchas gracias, por permitirnos llegar. Gracias.